Compañeros, ¿sabéis que día es hoy? Sí, sí, lo sabéis El día... El día de sacar la pistolita Y... Y aquí estamos, chavales, ¿cómo estáis? Maldita sea Mejor que este seguro, o sea, vaya tira que os ha llevado ¿Puntos sabréis todavía en serio? Pero cuando los quitan, tío, que estoy grabando esto el martes por la mañana Y uno de puntos dobles, yo estoy flipando Por aquí veo salseo, que le mirale, mirale, mirale Ahí lo llevas, Marshall 16, chicos Es lo que hoy estamos empuñando Evidentemente, si hablo de sacar la pistola Pues me refiero a esto, a ver si alguno ha pensado Un poquito mal, madre mía, chaval, como revienta esto No tan cerca, bueno, evidentemente Porque de lejos no hace nada, Alfa Soy un genio, soy un genio, tío, soy un absoluto genio Qué tonto eres, de verdad, qué tonto eres, ojo este Que no sale la que se le viene encima, la de la guirilla Ese no, pues a este... Uf, cuidado, cuidado, cuidado Que hay por aquí uno, cuidado que hay por aquí uno Alfa, piensa, piensa dos veces antes de actuar Atención, madre mía, por todos los lados Por favor, refuerzo este UV Maldita sea, me están rodeando Tranquilo, amigo, ya te lo explico Mala tirada que os ha llevado Bueno, chicos, las Marshall 16, evidentemente Son unas pistolitas, escopeta Por así decirlo, en plan executioner, pero que Cada vez que disparas, tienes que recargar Lo cual limita bastante su potencial A lo que voy, son además muy divertidas de utilizar Bastante guays, visualmente, o sea, son bonitas Pero que ahí se quedan No van a pasar a la historia como las mejores Pistolas del Call of Duty O sea, son bastante normalitas, eso no me interesa Pero, madre mía, que Hasta que levanto a la cámara con esta sensibilidad tan baja Digo, coge y me mata, según me he girado lo he visto Desviado, chavales Una bajita para el espectro Vamos allá Por cierto, no lo he dicho Pero llevo el UAV, llevo el espectro Llevo el hater, llevo el rider Con la visión de pulso Estamos en contra todos en Combine Mi nombre es David Y, madre mía, tengo 18 años Parece la carta de presentación Soy un chico aventurero Que busca un dinosaurio Cuidado Atención que viene ¡No, tío! ¡Me lo llevo! Ahí lo llevas ¡No! Madre mía, que fallo Pensé que había recargado esas dos varitas Bueno, da igual Porque ha sacado el hater alfa Que es lo importante Y estaba sin munición O sea, poquito más podías hacer Ningún problema Atención, este Viene despistado Y se lo come Atención que viene otro por aquí Va a entrar No entra Se lo piensa Y se la lleva Está funcionando Las marshal En este live Mucho mejor de lo habitual O sea, a ver Si, marcando Cada tiraco lejano Que estas armas No lo suelen hacer Atención que reaparece Que viene rencoroso Según caigo Se la lleva en la cabeza Bueno, en la cabeza no Pero casi Este que viene por aquí Madre mía, no más Compañero La que te has llevado Otro más que entra A un rider en esta ocasión Atención, 18, 22 Puedo remontar Otro que cae Madre mía Corre, corre, corre Que le persiguen Alfa la están persiguiendo Vámonos de aquí Vale, viene más que tiene El pulso visual Para darme cuenta Que el tío no me seguía persiguiendo Porque si no Ojo, izquierda Oh my goodness Amigos, ya Demasiado Te estabas motivando mucho Alfa Y eso tiene que parar Porque si no Si no todos te conocemos Y no es plan De aguantarte Con esa motivación Ojo derecha Aquí aparece Nomad otra vez Le reventamos Vamos, chavales Vamos Ahí está Madre mía Que entra aquí A remontar como una bestia Vamos allá Ahí lo llevas Nomad otra vez Madre mía Las pistolitas del infierno Tío, o sea Es que si Si no lo ves No lo crees Lo que me está saliendo Si no lo ves No lo crees Normal Por motivarse Vale Al primero le quedan Tan solo cuatro bajas A mí me quedan cinco Vale Me quedan cuatro Al tres Maritas Arriba Cuidado Amigo mío Te la lío Eso es el de manual Página 18 Consulta tu manual Call of Duty Ojo Turn on in the sky Tonight Y remontamos Otro más No, esto Vamos Vamos Dios Vaya lío Le he hecho chaval Con la columbita Y pim pam Pim pam Recargo Y pum Sacará caer Lo llevas Vaya life Express O sea Pim pam pum Lo tenemos Aparcado Impresionante chicos Lo divertido Que son estas pistolitas Si toca el mapa De combine Más o menos Si habéis jugado Un poco ahí Despacio Con cabeza Puede salir Algo como esto Una partida Súper rápida Remontada Bastante interesante Como digo Con la partida Empezada Y estos líos Que vamos Ya digo Si no lo ves No lo crees Hay que verlo Esto Para decir Vale Es cierto Vaya líos En serio O sea Me la ha marcado Un poco Yo no soy mucho De decir esto Pero ese lío final Me ha encantado Con una pim pam Pim pam Recargo Y pum Ahí lo llevas Para hacernos Un 33 Proporción de 10 Que para ser Con estas armas Está bastante guay Así que chicos Poquito más Me os ha gustado Como digo Este life En conjunto En cuanto A lo rápido Que ha sido Lo rápido Que hemos remontado Los líos Que hemos hecho Con las pistolas Y en general Este arma Es muy divertido De utilizar Pero no evidentemente Es un arma Super tocha No No lo veis Pero mola llevarla Mola bastante Así que chicos Poquito más Espero como siempre Vuestra opinión Sobre este arma Que abajo en los comentarios Y también como siempre Si podéis dejar Un buen like En este vídeo Para apoyarlo En caso de que os haya gustado Lo agradecería muchísimo Dicho esto chicos Os recuerdo Que mañana por supuesto Estamos de vuelta en el canal Y muchas gracias Un saludo Y evidentemente Hasta mañana Adiós 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 Adiós